el festejo de san juan el festejo de san juan bautista buenas tardes como le va muy bien aquí es un río muy ancho pues si está en el río mojave bueno acá todo esto es parte de cuando me agarran preocupaciones ya tengo mis sillas las sillitas ahí me voy ahí ahí me tomé una cervecita cada uno de los santos que están presentes cada uno de ellos tiene su fiesta y lo interesante también es de que se apoyan entre sí se invitan entonces hoy es de san juan todos los devotos don juan vienen pero la misma vez también los devotos de los otros santos a usted le rente le rentó el rancho ellos traen todo hielo fíjate qué padre yo nada más le rento la silla las mesas de hielo nosotros trabajamos en quermeses para poder hacer la fiesta de hoy a qué santo festejan san juan bautista san juan bautista 24 ayer es una tradición no tradición porque es de parte de la religión de nosotros de ahí del pueblo de nosotros que se venera san juan bautista san juan bautista en donde te panco de lópez puebla te panco de lópez puebla a un lado a 20 minutos de tehuacán puebla tehuacán puebla ok es una reunión esta va a ser la celebración no es el festejo de san juan bautista gracias por mi cuenta amigos ahí les van las otras siempre que canto la canción se me olvida el frío y yo fíjate si él es el que trae la el sabor para todo lo tenemos al día recibiendo reciben hoy está ya buenas tardes buenas tardes bien señor buenas tardes ahorita es una tradición allá de puebla el panco de lópez puebla es el patrón san juan bautista entonces ahorita vienen todas las imágenes del patrón se queda ahí en el centro y todas las imágenes alrededor hay una misa después viene una comida tradicional que es de chivo y se llama el en el tiempo adobos adobos de chivo adobos de chivos en esta ocasión le vamos a meter un recorretito muy buenos o que bien que bien la comunidad de puebla de puebla permiso que lo pase muy bien son gusto conocerlos eh muchas gracias buenas tardes señora que nada mas lo he visto en la tele y ahorita la tengo en vivo en todo color Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, qué bueno que está aquí, ¿eh? Qué bien, gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, ¿eh? El río va aquí y va a otra parte de allá. Es un río muy ancho, pues. Sí. Este es el río Mojave. Bueno, acá todo esto es parte de... ¿Y el agua esta de dónde viene? De Big Bear. ¿De Big Bear? ¿Del cerro? Del cerro, de lo que nieva. Entonces es agua limpia. Pues mira. Y helada, ¿no? Debe estar helada. Nunca la he tentado. Este es el mismo nivel del lago. ¿Eh? Acuérdese que el lago va del río. Sí. Así como aquí, pero por abajo. ¿Y esta agua a dónde va a parar? Esta agua se une al río Colorado. ¿Al río Colorado? Allá por Nirol, por Blight, California, para allá. Qué bien, qué bien. Yo allá, en aquel árbol, sería Luis. Cuando me agarran, preocupaciones. Ah, tengo mis sillas. ¿Ahí están las sillitas? Ahí me voy, ahí. Ahí me tomo una cervecita. Ahí me la llevo. Yo creo que en toda hora yo tengo cámaras, menos ahí. Cuando no se encuentra el señor Alparo, ya sabemos dónde está. Ahí me van a llevar. Ahorita, para mí, esto es nuevo. Yo nunca había hecho un evento de esta naturaleza. Entonces le decía Luis, aquí lo que se trata es estudiar el nicho de mercado, porque este es un nicho. Es un nicho de mercado. Yo siempre estaba en las bodas y quinceañeras y cumpleaños. Este es un nicho. Entonces aquí la cosa es ir, es ver ahorita. Ver y estudiarlo. Y lo que le decía a una señora que viene del, porque todos vienen de lejos, me decía que ella tenía para el 19 de agosto algo de una virgen. Entonces le digo, a lo mejor ahí se pueden llevar para allá con usted. Pero antes de que cada uno de los santos que están presentes, cada uno de ellos tiene su fiesta. Entonces, y lo interesante también es de que se apoyan entre sí. Se invitan. Sí, entonces hoy es de San Juan. Todos los devotos de San Juan vienen, pero la misma vez también los devotos de los otros santos. Sí, y ahí no me preguntaron a mí que si yo tenía algún santo. ¿Y si tiene? Pues San Simón. San Simón. Pero nosotros lo festejamos por allá solos, allá en Silmar. San Simón era compañero con San Judas Tadeo. Ellos andaban juntos. Pero San Simón es de Guatemala. No, bueno, pero San Simón me refiero al original. Al apóstol. Al apóstol. O sea, San Judas Tadeo era un apóstol de Jesucristo. Sí. Y San Simón también. Ellos anduvieron predicando juntos. Los mataron juntos. Oh. Los mataban a puro garrotazo. Fíjese nomás, el odio a las religiones. ¿O qué? A las creencias. Sí, pues la creencia. Sí, la creencia. Y ve un video aquí nomás también con el grafite bien. Sí, ese viene de los ángeles. ¿Eh? Este carro viene de los ángeles. ¿Sí? Sí. Para no perder la costumbre, don Pedro. Ah, entonces, entonces, como quien dice, este amigo es el de Puebla. Los de Puebla son los que organizaron esta. Ajá, no es él. Él viene con ellos. Dicen que está recibiendo las imágenes. Yo no lo vi allá. Pero, pero, entonces. Él vino y contrató. ¿A usted le rentó el rancho? Sí, ellos traen todo, hielo. Fíjate, qué padre, Luis. Todas botas. Yo nomás le rento la silla, las mesas y el lugar. Es lo que dice el señor Alfaro. O sea, vea, toda la comunidad de ese lado, igual, dos horas. Entonces, decía el señor Alfaro que esto mismo, don Pedro, es poner en disposición el pueblo de Lancaster también. Sí. Para que las personas hagan sus fiestas patronales allá también. Necesitamos hacer una barraca, sí, igual, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Es lo que también ellos decían de que les gustaba aquí, precisamente porque ya les proveen todo. Ya no, hay sombrita, hay bastante ámbito. Sí. Mire, aquí le puse el techo, bueno, lo voy apenas poniendo, aquí le puse el techo, por aquí va la soda, y va la comida y va la bebida. Allá no, allá no. Para el año, ¿qué? ¿Eh? Para el año, lo traemos. Sí, cómo no. Sí, vemos, vemos, traemos buenos grupos, ¿a qué? Sí, qué bien, qué bien. Sí. Y ahora sí que no es lucrativo, es ahora sí para invitar a la gente. Sí. Nosotros trabajamos en quermeses. ¿En quermeses? Ándele. Para poder hacer la fiesta de hoy. La fiesta de hoy. Sí, es lo que hacemos. Entonces, es... ¿A qué santo festejan? San Juan Bautista. San Juan Bautista. Ya ves que ahora es 24. Eh, 24, ayer. Gracias, don Paco, ¿es el organizador también? Don Paco, ¿cómo va? Mucho gusto. Un placer saludarlo. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Así con colaboración de los compañeros. No somos muchos, somos poquitos, pero nos apoyamos. ¿Qué significado, don Paco, tiene precisamente el hacer esta celebración con los paisanos? No, no, me imagino que es algo que traen desde sus pueblos de allá de México. Ah, es una tradición, no tradición, porque es de parte de la religión de nosotros, de ahí del pueblo de nosotros, que se venera San Juan Bautista. ¿San Juan Bautista en dónde? En Tepanco de López, Puebla. Tepanco de López, Puebla. Ahí están a un lado, a 20 minutos de Tehuacán, Puebla, que es el más conocido. Tehuacán, Puebla, ok. Tehuacán, Puebla. ¿Su hijo ya ha ido ahí? ¿Sí? ¿A Tehuacán? No peyó, ¿no? ¡Oh, qué bien, pey! ¡Ja, ja, ja, ja!